¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy estaremos aprendiendo a tocar el canto Renuévame. A continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar con este video, pero antes de comenzar, me gustaría recordarte que si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, yo trato de subir contenido cada semana enseñando cómo tocar alabanzas en la guitarra y en el piano. Si a ti te interesa este tipo de videos, considera suscribirte al canal y no te olvides de darle click a la campanita para que recibas una notificación siempre que yo suba un video nuevo. Bueno, pues vamos a comenzar con este video. Muchos de ustedes me lo habían pedido ya en los comentarios y con gusto lo estaremos viendo ahora. El canto lo vamos a tocar en re mayor. Para los hermanos que ya quieren ver la forma avanzada del bajo, les recuerdo que ya hice un video enseñando cómo mejorar la mano izquierda y también ya hice un video enseñando cómo mejorar la mano derecha. Así es que les invito a que puedan ir a la sección donde dice lista de reproducciones. Allí es separado por listas los videos donde están, por ejemplo, los consejos para piano, consejos para guitarra, donde más que alabanzas me concentro en enseñar técnicas de mejoración para la mano. Y también está la otra lista de reproducciones que es ya cómo tocar alabanzas donde están este tipo de videos. Entonces comenzamos en re mayor. Y justo donde dice renuévame es donde comenzamos. Y en me, de renuévame, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el bajo en re y nos vamos a ir a sol en el acorde. Entonces sería renuévame. Y luego señor, en ñor de señor, nos vamos a ir a la mayor. Señor y Jesús, volvemos a re. Jesús. Entonces esa parte sería de esta manera. Renuévame, señor, Jesús. Ahí más o menos. Entonces luego para la siguiente parte de ya no quiero ser igual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí sí nos vamos a sol con bajo y acorde. Entonces, señor, señor, Jesús. Sol mayor. Ya no quiero. Cuando en quiero lo que vamos a hacer es que el bajo se va a ir para mi, pero el acorde se queda en sol. Ya no quiero ser igual, me voy a la mayor. Ahí. Entonces una vez más. Renuévame, señor, Jesús. Ya no quiero ser igual. Ahora la otra parte es igual, los mismos acordes. Renuévame, señor, Jesús. Otra vez, sol. Pon en mí tu corazón. Y entonces ahí tendríamos completado ya el verso. Muy bien, para aquellas personas que me preguntan cómo puedo hacer adorno, cómo puedo hacer algún arreglo. Un arreglo bien bonito que pueden hacer en este canto, puede ser en el bajo. Cuando estamos en re, verdad, y terminamos antes de ir a ya no quiero ser igual, hacemos a señor, Jesús. Aquí viene ya no quiero ser igual. Desde mi hacemos un arreglo, así como una caminata desde mi, fa sostenido, para caer a sol. Sería así. Señor, Jesús. Y aquí viene. Ya no quiero ser igual. Y ven acá, mientras estoy en la, puedo hacer a. Todo porque recordemos que estamos dentro de la escala de re mayor. Entonces todo adorno que haga tiene que venir con escala de re mayor. Muy bien, entonces vamos a ver ya el coro de este canto. Como terminamos en la, verdad, entonces vamos a ir a re. Porque todo, me voy a re. Porque todo lo que hay. En ai toco la sobre do sostenido. Dentro. Toco re sobre si. Entonces sería. Porque todo lo que hay. Dentro. De mi. Me voy a ir a la. De mi. Luego sol mayor. Necesita. En ta. De necesita. Me voy a ir a sol sobre mi. O sea, dejo el acorde y el bajo lo llevo a mi. Necesita ser cambiado. Voy a ir a la. Cambiado señor. Y otra vez repito el mismo proceso. Porque todo lo que hay. Dentro de mi corazón. La. Ahora voy a sol. Necesita. Y en lugar de hacer lo que hacíamos. Que hacíamos sol sobre mi. Voy a hacer. Necesita. Me voy a la. Más de ti. Regreso. A re mayor. Y ahí tendría completado el coro completo. Les voy a tocar el coro bien despacio. Porque todo lo que hay. Dentro de mi. Necesita ser cambiado señor. Porque todo lo que hay. Dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Y entonces ahí si quieren hacen sol. Luego la. Y empiezan. Renueve. Y a todo normal. Una vez más. Así es de que. Así sería la parte del verso. Y la parte del coro. Lo que voy a hacer ahora. Es que voy a tocar una vez más. El canto ya completo. Verso y coro. Y como siempre. La primera vez. Bien sencillo. Con bajo de un dedo. Nada más. Para aquellos hermanos. Que todavía están empezando en el piano. Y luego lo toco ya. Más avanzado. Haciendo arreglos. Adornos. Y todo lo demás. Como ven en todos los videos. Entonces. Vamos a ver esto. Pero antes de ver esto. Vamos a ver el comentario del día. Muy bien. Y el comentario del día. Va para. Lizeth Ayala. Que nos decía en su comentario. Bendiciones del eterno. Para usted. Mi hermano. Pues es una gran bendición. Aprender más. A través de esos videos. Para servir más al eterno. Con ese bello instrumento. Para mí. Sus videos. Han sido de muchísima bendición. Bueno Lizeth. Gracias. De verdad. Qué bendición para mi vida. Me alegra mucho. Que estos videos. Estén siendo de bendición. No sólo para ti. Sino para la comunidad. Entera cristiana. De verdad. A todos mis hermanos. Les mando un abrazo. Bien grande. Y palabras de bendición. Palabras de fuerza. Que les sigan echando ganas. No desmayen. No se me rindan. Porque esto no es fácil. Pero recordemos. Que lo hacemos. Para alabar y exaltar. El nombre del todopoderoso. El nombre de Dios. Bueno. Pues entonces. Vamos a ver ya este canto. Como suena completo. Comencemos. Renuévame Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay. Dentro de mí. Necesita ser cambiado Señor. Porque todo lo que hay. Dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Renuévame Señor Jesús. Renuévame Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame Señor Jesús. Porque todo lo que hay. Dentro de mí. Necesita ser cambiado Señor. Porque todo lo que hay. Dentro de mi corazón. Necesita más de ti Necesita más de ti Muy bien, pues ahí lo tenía mis amados hermanos Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas Y que estén aprendiendo y echándole ganas Les recuerdo nada más que mis redes sociales aparecen por aquí abajo en el video Para que ustedes me puedan seguir más de cerca y yo también a ustedes Sin nada más que decir, me despido Soy Félix Salazar y nos veremos en un próximo video tutorial Que Dios les bendiga